¿Qué tal están chavos? Bienvenidos a un episodio más de BADU THE GAME Yo soy Changuito Yo soy Dracon y vamos a ver este pinche juego feo que nos recomendaron No, no creo que esté feo ¿De qué compañía es este juego? De Capcom Capcom, ¿Cómo se llama el juego? Chipping Day Y está feo No, está chingón Es el juego que tenemos en pantalla Chipping Day Rescued ¿Qué? Rescued Du Riscue Ranger Du Riscue Pues vamos a jugarlo Vamos a poner, vamos a ponerlo Y bueno, pues vamos para allá, vamos a la entrada porque este 4 otra vez ya, si nos adelanto Vamos a darle Muy bien Ese güey es morro, ¿no? Sí Vamos a empezar este juegazo Oye, Dracon, dices que tú no lo conocías, ¿verdad? Este juegazo No, no La verdad es que lo había visto, pero la verdad es que no me gustaba, primero no me gustaba la caricatura Segundo, este juego se me hacía muy X Este, es la primera vez que lo veo así de manera personal Y bueno, pues No se me hace un juego que así, digamos, fuera así la gran cosa, ¿no? No sé tú qué opinas del juego Pues mira, yo sí lo jugué No sé, no, no creo que en su tiempo, pero Sí como por el noventa y tantos Ajá La verdad Porque, por ejemplo, ahí ya no le puedes caer encima como Mario Bros Bueno, estoy acostumbrado a lo Mario Bros, a lo mejor Sí, no, no, era un juego totalmente diferente de ese estilo Aquí tienes que eliminarlos agarrando las diferentes, este... No, ya me mataron Bueno, los diferentes, este, bloques Y los aventabas Igual las manzanas Es que, ajá, es a lo que iba Ese tipo de juegos que tienen como que una mezcla medio bizarra Por decirlo de alguna Para que me entiendan ustedes Por ejemplo, las florecitas esas, ¿qué significaban? ¿Cuál? Las florecitas que están arriba del basurero y la de estar Son como puntos ¿Pero qué te daban? O sea, no, no sé Ya no me acuerdo ¿Puedes que te digo? O sea, no sea bizarro Y por ejemplo, aquí las flores En estas flores que están como abajo de ti Con las que tienen espinas Había unas que no te hacen nada O hay unas que no te hacen nada Y con las espinas que sí te hacen, ¿no? Entonces, esa confusión Por ejemplo, ahí Esos ojos me caían mal Que, por ejemplo, este No sabías dónde sí pisabas Por ejemplo, ahí que te cayó, ¿no? Sí, digo Me confundía esa temática Por ejemplo, yo pinche paro ¿Cómo subió, no? Esa temática me confundía Y hacía que me alejara a mí del juego O sea, yo estoy hablando de mí Porque hay que recordar que, bueno Es que una vez discutimos en un rincón Este, ahí lo verán en YouTube En el cual discutimos Y este Y siempre hemos acordado Este Changuito yo de que, pues, la Los videojuegos son, este Nuestra opinión Es subjetiva, ¿no? Es lo que yo pienso Tomás No es la No es la verdad total Ajá No es absoluta, ¿no? Por ejemplo, ahí ¿Cómo saber Que este gris Lo puedes atravesar Cuando pasaste fuera arriba, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es ese tubo? ¿Ese tubo? Es un cable de luz No, no, no el tubo El tubo vertical Pues es un Un póster, digamos Un póster De luz Pero, ¿cómo puedes saber Que puedes cruzar ¿Así? Ajá Esa confusión Porque hay lugares Que no puedes cruzar ¿Sí me explico? Como ahí Esa madre que está ahí A ver, pásate derecho Sin brincarla ¿Cómo así? No puedes Ese tipo de situaciones Era la que a mí me confundía Te confundía Y me alejaba Por ejemplo, el perro Estás acostumbrado Como Mario Bros De que brincando Los caes encima Y los matas, ¿no? Y aquí no Sí, no, no Sí, sí, sí Ese choque de juegos Era lo que Es lo que a mí me Me alejaba De ese tipo de títulos, ¿no? Por ejemplo, ahí Te debías de chocar Cuando el post Y tú lo brincaste ¿Por qué lo brincaste? Si te puedes saber Ni lo derecho Ya me expliqué Entonces, son cositas Porque, por ejemplo ¿Sabes? Eso tú te preguntabas Desde chabón, ¿no? Sí Sí, sí, sí Te voy a decir ¿Cuál fue el juego Que me lo metió Muy cabrón? No lo acabé En su momento Muchos años después Lo probé Y ya le entendí Esta temática Que sí me dejó Muy confuso En su época Fue el de los Simpsons El de Bart Este Contra los zombies ¿O cómo se llamaba? ¿Salió para Nintendo? ¿Salió para Nintendo? Sí, sí, sí Que peleabas contra los No, no eran zombies Perdón Contra los extraterrestres Ajá Que había partes En las que te podías subir Yo me quedaba Güey, pues es que no puedo Agarrar ciertas armas Que te daban unos dentes Para poder distinguir Entre los extraterrestres Y los humanos Ajá Y este Y resultaba que te puedes subir En ciertas cosillas Que a lo mejor yo daba por Que omitía Y resultaba Güey, no mames De haber sabido Que podía subirme ahí O poder agarrar esto Pues hubiera agarrado Un chingo de ítems ¿No? Y bueno Lo entiendo Porque en aquella época Era una consola muy precaria Eran como que juegos Para Para explorar ¿No? Para experimentar Pero por ejemplo Ahí ¿Cómo es posible Que puedas agarrar Ese bloque? ¿No? O sea Pues Pues es como O sea Lo que tú dices Como si dijeran ¿Por qué Mario Vuela? ¿Cuál Manuela? Digo Mario Vuela No 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 Es que No te me mal Viajes Tu changuito Ahí nos queda claro Por ejemplo Ahí Párate Párate Ahí te queda claro Que esta zona Que está detrás de ti Que no la puedo señalar a chavos Regresate tantito Pégate a la orilla Del lado izquierdo Para que vean Los chavos Donde Ahí Ahí ya no hay Donde tienes que pisar ¿Se me explicó? No Obviamente Si caes en el nopal O cactus Que está abajo Te baja sangre Eso Me causaba un choque Este De estructura De estructuración De arquitectura No sé Cómo explicártelo ¿No? Primer punto Ahí por ejemplo ¿No? Esa planta ¿Por qué no te hace daño? Y la del cactus Sí ¿Me explico? Porque tiene espinas ¿No? Obviamente ¿Por qué si puedes pasar Por los bloques de basura Y no por los bloques De madera Que agarras ¿Por qué no puedes Cruzar las florecitas? Ya Porque algunas cosas Sí las puedes atravesar Y otras no Ese dice que te lo preguntabas Desde ese entonces No mama Sí Te repito Te insisto Donde lo sufrí mucho Fue en el de los Simpsons El barco entre los extraterrestres Que este Y desde ahí me alejé De ese tipo de juegos Creo que salió primero aquel Porque ese se ve más Este Chafón en gráficos Que este Que es este Bueno Valga la razón Sé que es Este ¿Cómo se llama? Chipendel 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 De los que se quitan la ropa Y acá No O sea Eso me lo cuestionaba yo Y se me hacía como que lógico Y era el motivo por el cual Dicía yo Pues no manches Este juego Este juego no está hecho para mí ¿No? Como este para ti Ahora sí Lo tengo que llegar más lejos Ajá Y luego me castraba eso ¿No? De que ahorita por ejemplo En tu caso Que vas de izquierda a derecha Y luego tienes que regresar de Tienes que subir Y acto seguido Regresar de derecha a izquierda ¿No? O sea Dices Güey Pues para qué subo Si todo menos voy a llegar a A la derecha ¿No? No sé si me explico Sí, sí O sea Por eso no te gustó este juego Muchos juegos similares Muchos juegos similares Pero eso Nunca lo probaste O sea Digo No lo conociste Ni lo probaste No Porque al ver el gameplay Como lo estoy viendo ahorita Después de haber jugado El de los Simpsons Repito Lo tomo como referencia Ajá Pues ahí dije No, pues no mames O sea Y después de haber jugado Tiny Toons Adventures Que ahí sí te dice Qué partes puedes cruzar Y cuáles No Ajá O sea Tiny Toons Adventures Sí está muy explícito ¿No? En cuáles partes te puedes subir Agachar, subir, bajar Etcétera ¿No? Cruzar y no cruzar En este no Oye Y obviamente Pues ahí sí los matas A cayéndoles A los enemigos Cayéndoles encima ¿No? Y en este no No, o sea ¿Qué tienes? Tienes que aventarle De las madres esas ¿No? Oye Porque chinguito Brincos Se podría haber quedado abajo Ahí pude haber soltado El bloque Para poder brincar La electricidad ¿No? Pero él dijo No, mi madre Soy aferrado Y me llevo el bloque No sé para qué Pero todavía más No la voy a ocupar Y aún así me quito Hijo de eso Por eso me castraban Esos dos Ese juego Ajá Güey, pues para qué agarro esta madre Si no la voy a ocupar Para qué agarro aquella cosa Como ahorita Y me mató Y lo me van a matar Me mató Pinche mal Pero me dejan aquí Y luego para colmo Eran juegos que no tenían El game El save game ¿O cómo se llama? El save point Ah O el auto guardado Esto básicamente Pues ya Es cuando me regresaron Desde el principio Pero tienes un Supone que tienes Un número limitado De continuous ¿No? Creo que sí En aquella época Era el pan nuestro De cada día Y si no tenías continuous Pues valias Ve Hasta solito Se apendejaba Véanlo Ajá No veo cómo Se apendeja El güey Entonces El tipo de detallitos Eran los que me alejaban Repito A mí De estos juegos Oye Qué extraño Que tú te propusieras Ese tipo de conclusiones Porque la verdad Desde que Fui niño Me super trababa Este juego Eso es Monterrey ¿No? Monterrey Y aquí tenemos El primer jefe Un saludo al Mocona Al Moy Al Cholo Que luego dicen Que no les mandamos saludos Un saludo a la banduchis Ah sí ¿Qué te dicen Mocona? Oye Me pregunta Que si el jefe No es puto La respuesta es sí Me lo comprobó El changuito No sé si lo mataste Te mató ¿Qué pedo ahí? O sea Lo maté Y al mismo tiempo Me pegó O sea Sí O sea Sí 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 Más Tienes el puro Como decíamos En aquella época Tienes el puro aire El puro aire Pero a ver Yo ya di mi opinión Tú dinos Qué chingón Tienes Qué de chingón Tiene este juego Porque fue tan alabado En aquella época Este ¿Cómo se llamaba este juego? ¿Rescatadores? ¿Chipping de los rescatadores? Pues para empezar Las gráficas Eran muy buenas Se me hace mejor El de La neta Acá entre no Se me hace mejor Las de Tyingtons Para mí Están iguales No Creo que no Y este Pues Chingada Te voy a decir la neta Está más detallado Dizzy Buster Bunny Este Todos los personajes Plucky Están más diseñados Que estos güeyes No me No me No dudo En Confirmarlo Ya tuvieron sangre Y por ejemplo Eso me cagaba Por ejemplo Ahorita Secretamente Te dieron sangre Tenías que sacar Los bloques Entonces está como Pendejo Quitando bloques Para ver Dónde te daban sangre También era Medio aburrido No sé si el tiempo Era de juego Y te mató el agua Ay me mató el agua Y por ejemplo Ya se acabaron los continuos Ya se acabaron los continuos Ah no si Te quedaron uno Pues imagínense Que frustrante Eran estos juegos Que eran difíciles Si tenías un límite De continuos Pues ya valió gorro No mi querido Changuito Pues Mi querido amante Del Keefren No me acuerdo Si lo terminé Pero si el último Que era malacara Se llamaba el gato El principal ¿Es el que salió ahorita? El gato Es un gato Pero fue el que salió ahorita Ajá Ok Eh A mi se me hacía bueno Porque pues bueno Se me hacía divertido Estar cargando estas madres Aparte porque Ay era un buen juego De plataformas Usted tiene buenas gráficas Para mí Este Buen reto Ay wey Te meo viste Ajá Qué inteligente Y regresarte ahí No Ah no O sea Si hagas la llave de abajo Y se hagas la de arriba Qué mamada O sea Eso se me hacía incongruente Ahí está Ahí está Yo no Ay wey No Chinguito Lo veo con cara de felicidad Wey Es como que se estuviera ahorita Se estuviera Orgazmeado Orgazmeando Ahora que Ah Que te caes En las Una de las cosas Que no me acordaba Uy Ya es que se te acabaron las vidas No Le puse como pausa Pero Ahí está ya Y nada más por el Ay Así por el ¿Cómo se llama? Shell Respawn O el escudo de respawn No te mató Wey Si no ya te hubiera bajado sangre Ya tuvieras uno Pero no me has dicho Que tiene Qué Qué Pues eso Buen nivel Las buenas gráficas Dificultosos o sí Eso sí Claro que sí Más que nada Por el sistema de juego O sea Me gustaban agarrar Las cositas esas Y aventárselas O sea A ti te gustaba Agarrarle las cositas Sí Nada más a los Videojuegos A los videojuegos Ay Y el quefe No Que Yo dejaba de jugar Ese título Por irme a ver A las viejas Al chile Chinga Ya me quemé Creo que ya Ah no Te vamos a quedar Chingrones No No Recuperaste la sangre ¿Quién dice que te recomendaba Este juego también? ¿El quefred? Sí Él me dijo No Que uno de los mejores Jugos de NES Y así No Sí Gracias Yo lo juego Luego te llamo No me avises No me lo pases Yo después te aviso Cuando lo tenga Algún día De estos Nunca pensé Que el chenguito Me fuera a traicionar También mente Y corriente mente Que se nos volviera A ver Que se nos volviera Este Puñal y le fuera Al chivas Ah Que paso Bueno Mientras no sea En la América En la América Así me caí Pues el chivas En la América Es lo mismo Al final de cuentas Son putos A ver si lo paso Creo que te hiciste Chipping de la A las brazas Ahora si lo tengo que pasar Quiero saber Que me está costando Trabajo Y de morro Lo pasé Creo que los botones Están bien configurados Sí, sí, sí Oye ¿Sabes qué es lo para otro? Que apenas llevas 15 minutos ¿De qué compañía hace este juego? De Capcom Capcom Ah Pinch capo Cuando la cagaba También hizo Fíjate que hizo buenos juegos Para Nintendo Me acuerdo que también hizo Un port de Bueno, un port Un juego de Ductales Bueno, el de Para Nintendo Ductales Ajá Ah, también me recomendó Este juego Está bueno Muy, muy bueno O sea, ya les conocí Como el Mocono Ahí a todos Bueno Ah, lo que Bueno, eso tú me lo comentaste ¿Qué te parece el de The Deadly? Bueno ¿Qué te parece el de Among Us? Bueno ¿Qué te parece el de Este Assassin's Creed? Bueno Está todos bueno No, pero que decía Este Oye, juegaste Sí, es que mira Este, este Ah, pues está bueno Es bueno Yo sentí como que ahí te mataste Pero no te mataste A ver La pinche bomba Para que se mueran todas Como que llévate la relax Ahí, eh Llévate la más relax Eso Ahí está Toma Uy, ¿qué es esto? Ahí está Vida Toma Toma Solo las sirve Las mil tres Es Yo digo que por ahí te dan sangre Es más Es que son A ver Explícame Toma O sea Una cosa Este Este juego No lo conocías en su tiempo O sí lo habías visto Pero no lo habías jugado No, no, no Y se va a tener que regresar Ah ¿Cuál regresar, men? Yo pensé El de los Simpsons Agradece que quedaste Arriba de la bolita Nada más Un tres teques Tres toques No No ¿A ver, te caí? ¿Qué perdí? No, dice Continúo No, ya A ver Ya el último Ya Oye, pues si me regresaron Bastante ¿Eh? Creo que no te van a mi madre Pero bueno Pues sí, changuito Pues sí, quería que te regalaran La misión Pues no ¿Cada que te mueres Las viegas? Ahora sí Lo voy a pasar rápido Ahora sí para qué ver Ya estuvo su Nuestro juego Fue creado por Capcom Uno de los más innovadores Desarrolladores de videojuegos Que es este Shinji Mikami Que también desarrolló Este Resident Evil Con Capcom Este juego no lo hizo Shinji Mikami O sea Estuvo en Capcom Pero Oye Pero él dio el visto bueno En este no manches No ¿No supiste? Eh A ver ¿Qué hizo Shinji Mikami Antes de Resident Evil? Lo hizo este Aladín ¿No es la misma mala que Aladín? No Te lo pongo a Aladín ¿Cuál Aladín? ¿El de Super Nintendo o este? De NES De Super Nintendo Ahí fracasó Fracasó Cuando empezaron a sacar juegos Como el de Aladín en el NES Fue cuando valió verga el NES Pues tuvieron que sacar juegos Como el este Donkey Kong Country Mortal Kombat The City Fire Porque esas chingaderas de Aladín Valieron verga Que me diga el chinguito que no No Es que estoy concentrado Bueno Para pronto ¿Sí o no? Tienes toda la sangre llena ¿Para qué lo agarras? Príncala despacio ¡Despacio! Ahí cae abajo ¿Qué es? Va a caer Ahí déjalo que se vaya Príncala ahí arriba Ahí espérate Agárralo Ahí está Eso Agárrala esa Eso Agárrala otra Víceras Eso Agárrala esa No la pienses Tómalo por Puñetas Bueno y luego ¿Qué nos haces de este juego de Dragon Quest? Dragon Quest La vida chicos Cambio cuando no me gusta Y ya es la última Es tu última oportunidad ¿Qué opinas de este juegazo? ¡Ah madre! Ya lo quiero detener Espero que no me revisen Ay no Fíjate Si lo puedo Si lo puedo Si lo puedo Aparte Chinga la madre Agarra la esfera Pásame el control Sí 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 lo mato Sí lo mato Sí lo mato Sí lo mato Chinga Sí Pero en qué época Otro Otro No ya Ay no Sí Toma Hizo el El código Konami Arriba Arriba Abajo Abajo Derecha Izquierda Derecha Izquierda AB AB Y están Dime si un SS Lleva tres No Sí pero ha de ser más Ahí está No ya no se puede mover Ya está Brincol Y eso que nada más es el primer nivel Estaba muy cabrón Eso sí Ahí dice zona B Quiere decir que es la zona 2 Sí creo que ya vas a matar un jefe ¿Y esa vieja quién es? Es la ratoncita ¿A poco no querías saber la caricatura? No Pero la ratoncita Sí me la echaba Así para jalarla de las orejitas Y bueno Y órale Esas son todas las misiones A, B, C, D, E, F, G O sea pero tú sí lo irías a ver este juego ¿No? En su tiempo Que no Changuito que no Ah no Ok Toma mal Ah no se muere con uno Eso me da a entender que tú tampoco lo jugaste No sé No me acuerdo Digo si lo llevo Digo que el jefe final Ese es el maracara Pero Oye Toma Pues un juego para transformarlo Como cualquier otro ¿No? Sí claro Pero muy bueno Ah chinga ¿Eh? Ustedes haber hecho eso desde hace rato Y la ca... Y ya se Ya se Es que una cosa verlo Y una cosa es jugarlo Entonces no lo has jugado Yo te pregunto No brinques Avientaselo parado Ah, sí, ah, ok, perdón ¡Adventáselo ya! Oye Nunca le paré fuera arriba ¡No! Ya, vámonos, está muy difícil Sí está muy difícil Yo le gusta que lo jugueras tú Yo quiero, este, hacerles ahí el reto de que juguemos un juego bien cabrón, bien cabrón Que se llama Pero no eres borracho, ¿verdad, güey? No, 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 yo ya siento que me hablan ¿Me da chance de hablar de mi juego? Ok, ok, ok Se llama Super Mario World, que les va a encantar ¿Hacemos un back to the game? Va, mérate Va O sea, le puedes, yo soy el dracon y subo con... Ah, no, espérate, espérate, espérate Vamos a la despedida, chavos O sea, le puedes, yo soy el dracon y subo conmigo en este... ¡Changuito! Back to the game y el borracho soy yo Changuito Changuito ¿Es de dos? Sí ¿Y no me metiste a jugar? Pues dué, tú debes jugarlo Me vinculé, me vinculé Me bronca, me bronca Un saludo para los que juegan solos Por eso no pudiste jugarlo Pero vámonos, recuerden suscribirse Aquí está Suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en otro back to the game Que se están poniendo... ¡Chingones! ¡Youtube Tui! Nos vemos hasta la próxima y felices juegos Bye, bye Bye ¡Gracias!